Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzamos la sesión ordinaria del pleno del 10 de mayo de 2017. Correspondiente a abril. Este correspondía a abril, que ya sabéis que se pospuso por la fiesta. Comenzamos con el punto primero, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del 5 de abril de 2017. Si quiere hacer una síntesis. En la sesión anterior, Juan José hizo, por un error, se había puesto que era el portavoz de Gente de Azuja y era Juan José el portavoz del Partido Socialista. Verónica, se había puesto Mónica y en efectiva era Verónica. Y el portavoz Salvador Moreno había pedido que se diera lectura a una aclaración que yo había hecho con motivo de la intervención de los certificados de obra aclarando el contenido. El segundo fue el expediente de modificación presupuestaria de crédito por importe de 742, que era lo de la Arcazaba, lo de los préstamos y la adquisición del coche de protección civil. Así, se aprobó la modificación de crédito con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, Grupo PSOE y Grupo de Izquierda Unida. Y los concejales y la abstención de los cinco concejales del Grupo de Gente de Azuja. Se dio conocimiento de la liquidación del presupuesto, del estado y la situación, de la regla de gasto, que cumplíamos la regla de gasto y, como consecuencia de eso, se ordenó que se pagaran los préstamos que teníamos. Se dio conocimiento del expediente de incorporación de remanente por importe de 403.000 euros, que eran aquellas partidas presupuestarias comprometidas que no se habían gastado. Esto, en resumen, se dio conocimiento también del contrato de la piscina y del conocimiento del contrato expediente del bar de abajo, del área de la recreativa de la Amargüeya. Muchas gracias. ¿Alguna alegación al acta? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. Bien, pasamos al punto segundo, que es dar conocimiento del programa de PFA Ordinario 2017. Rosario, por favor. La memoria y el informe del presidente. Bueno, como sabéis nosotros, el equipo de gobierno del Ayuntamiento va a hacer una propuesta para el PFA de este año 2017. No han aprobado 165.743 la Junta de la INE. La Junta de Andalucía 74.584 euros y la aportación del Ayuntamiento 9.000 euros. Las calles que se van a... que hemos metido para arreglar son aquellas que tienen muchas quejas de los vecinos por el mal estado de los servicios que hay, porque hay filtraciones de agua en las viviendas, en fin. Una es la calle de San Marcos. Otra es la calle del Cañuelo, que como sabéis se ha pegundido, se está cayendo el muro. Otra es la calle Abater, que sube... Bueno, por detrás de lo de... De lo del Puyo. El trozo de lo de la Madre María que se está cayendo el muro y ese trozo que queda en esa calle que arreglar. Otra es otra calle de Carramaísta y, como siempre, por la adecuación del cementerio, la limpieza del entorno de la marguilla y las pinturas de los viales y el cerro. Esta es la proposición que hace el Ayuntamiento para las obras del PFEA. También les decimos a los de la oposición que, si ellos quieren hacer otra propuesta, pues las estudiamos las dos propuestas y lo que veamos. Como grupo y como ciudadano. ¿Vale? Y esto es solo por dar conocimiento de la aprobación que tenemos del PFEA. También nos han aprobado el PFEA Extraordinario, que otra vez la ayuda a domicilio, como la del año pasado. Muchas gracias. Pasamos al tercer punto, que es dar conocimiento de las licencias de obras mayores que se han concedido. Bueno, las licencias de obras mayores corresponden a la comisión de gobierno, salvo que el señor Acálde revoque la competencia, pero en este caso la comisión, desde luego. Se ha llevado, se informaron favorablemente por la comisión de urbanismo, tanto la licencia era Agripevis, Alfredo Rodríguez Amadón y Manuela Avilés. Manuel Agardido es un bolín, un bolín navarro, ¿no? Sí, Alfredo es una vivienda mi familiar. Antonio López es una nave en el polígono 8 del estado de Invernadero. Manuel Agardido es otra nave en el polígono número 6, donde tiene los Invernadero. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es dar conocimiento del expediente de la permuta de la plaza de policía local de Prudencio Rubio Cano. El señor Acálde ha permitido el día 3 hasta disposición al funcionario Juan José Salazar Salvador, porque Prudencio, por cuestiones familiares, ha pedido irse al muñeca, no como el pueblo, a Salobreña. Y Juan José Salazar Salvador ha presentado, el día 4, presentó la renuncia a la plaza, con lo cual la plaza está vacante. Muchas gracias. Eso es ya definitivo esto, tanto la permuta como la renuncia. ¿Y cómo puede renunciar? ¿Es que tiene alguna otra plaza este funcionario? Parece que sí. Pues tenemos de una plaza de policía local. Entonces, ¿cuántas plazas hay ahora mismo cubiertas? Pues estaríamos ahora mismo cubiertas dos. Bueno, tenemos dos, que están en Comisión de Servicios y Antonio. Pero aquí plazas de la RPT del Ayuntamiento, solo una. Una. Pasamos al punto número 5, que es sobre el expediente número 1 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Sí, está, no vale de leer el dictamen. Sí, la Comisión de Hacienda, tras examinar el expediente de reconocimiento extrajudicial, era de crédito de obligaciones adquiridas de ejercicios anteriores correspondientes a ropa de la policía local. Había una factura también de la Sociedad General de Autores, que nos dijeron que no se pagara para presionar el que se hiciera un convenio y pagar una tasa fija y no pagar todos los años según la orquesta que interviniera y los teatros. Y había otra factura, que ahora mismo no recuerdo. Estaba la de la ropa de la policía local, la Sociedad General de Autores y, efectivamente, gracias, y cadena C, informados favorablemente. Muchas gracias. Rosario. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La ropa de la policía local la han encargado por los propios policías locales, lo que es Manuel y lo que era Antonio. Se encargaron en principio, cuando vino el cambio de Manuel, el que venía de Inayor, se hizo ese encargo, pero como él iba a pedir la permuta, lo que al final se hizo fue que encargaron unos pantalones y unas blusas para Manuel, el otro policía local que teníamos nosotros aquí, y para Antonio. Esas son las facturas. En la Comisión de Hacienda dijiste que no tenéis conocimiento. Claro, es que algunas las habían pedido ellos con anterioridad. ¿Ellos, la policía local puede pedir su propia loca o tiene que ser el ayuntamiento? No, ellos la pueden pedir, claro. A mí el des... No pueden pedirla. La pueden pedir con autorización del ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento que no autorizó? Pues la autorizaría el que estuviera a cargo de nosotros. ¿Quién? Y la segunda factura la autoricé yo cuando me dijeron los policías locales. ¿La de 2015 que la autorizó? ¿El qué? La de 2015. La de 2015 la autoricé yo. ¿La de 2015 tú? Sí, esa es la del 2016, la del 2016. La de 2015 pues sería el concejal que estaba a cargo. La de 798 y la de 17,15 que son de 2015. Esa la autorizaría el concejal que estuviera a cargo de la policía local en su momento. Creo que era Javier, ¿no? Javier Guirado. No puede ser porque son de junio, ¿eh? Son de junio. Sí, que ya Javier no llegaba. Son de junio y de agosto de 2015. Me mantengo en lo que dije arriba. Yo, por lo menos, yo como concejal de Hacienda no la autorizo. Vamos, no porque me negara, sino porque en ningún caso se me planteó esa pregunta. Pero alguien ha tenido que autorizarla. ¿Eh? ¿Alguien tiene que autorizar estas facturas? Se supone. Yo estoy hablando de referente a la concejal de Hacienda que normalmente se dirigen a mí o al señor interventor para ver cómo está el presupuesto. Si hay partido o no hay partido. ¿Y el encargado de la policía local en ese momento? ¿Quién era? Era Javier. ¿Javier? Es de junio. Estábamos en ese periodo de tiempo, estuvimos haciendo las veces de Javier, pero como todos lo sabéis. Dejó de venir aquí en febrero, creo que tengo entendido. Dejó de venir, efectivamente. ¿Y en junio cómo va a hacer? ¿Cómo va a autorizar una factura de junio? Yo no estoy diciendo que lo autorizara él, Salvador. Pero entonces tenemos que saber quién lo ha autorizado. La sabemos que la de quien se hacía. Pero que yo ya te he dicho, que yo no lo sé, que me mantengo en lo que te dije en la comisión de acuerdo. Que no lo sabéis. Que yo, personalmente, no lo sé y que yo, como concejal de Hacienda, no la he autorizado. No porque me negara a esa compra, porque si a Pestuario le hace falta, le hace falta. Sino porque no se me comunico nada. ¿Vale? Mantengo en lo que dije. Bien. Pues pasamos a la votación del expediente número uno de reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Aprobado por unanimidad de los asistentes. Antes de pasar al último punto, de ruego y pregunta, ¿hay alguna propuesta o alguna moción para presentar? Me gustaría proponer al Pleno que se convoque la Comisión de Hacienda y Personal para aprobar las bases de la promoción interna de Manolí, ya que en el presupuesto de 2016 se creó esa partida para hacerlo. Y esa sería mi propuesta para el Pleno. Que se convoque la Comisión de Hacienda y Personal. La Comisión de Hacienda y Personal para la promoción interna de Manolí. La partida ya está creada del año 2016 que se creó y está ahí. ¿Pero esa partida se modificó? No, pero es pasar al crédito originario. A ver, creo que recuerda que había dos partidas y una de ellas se anuló. No, es de que se transfirió el crédito. Eso, a otro... Pero cuando aprobamos, vamos a través de los créditos iniciales. Es de que, de repuesto, pasamos al crédito inicial. Bien, pues si os parece, votamos la propuesta. La de convocar la Comisión. No, bueno, la de convocar la Comisión. De convocar la Comisión de Hacienda para el estudio de la promoción interna de Manuel. ¿Voto a favor? Unanimidad. Bien, pasamos al último punto de ruego y pregunta. Comenzamos respondiendo a algunas preguntas que se quedaron sin responder. El anterior Pleno. Por favor, Rosario. Me preguntaste sobre el informe de Mariano Vargas de los 80.000 euros del balneario. Vale. Para contestar, el informe que nos pasa Mariano Vargas viene a confirmar lo que ya sabíamos que era el proyecto de modificación que se presentó por la UTE Gerial Aguaderma. Mejoraba el proyecto original del ayuntamiento. Se ha incrementado el número de piscinas, de una piscina con una lámina de agua de 50 milímetros cúbicos, pasamos a la edificabilidad de la construcción del balneario, que eran 1.640 metros, que estaban previstos en el proyecto original, y el modificado del proyecto de agua de maquaderma, que se ha construido en 1932. En las piscinas se han incrementado, en vez de una son 5, con 250 milímetros de agua de metros cúbicos. No obstante, vamos a cerrar el expediente sancionado con las multas previstas en el pliego, pidiendo que nos faciliten la información y reclamando los 80.000 euros del equilibrio económico. Posteriormente, vamos a abrir por la vía civil o contenciosa, para el caso de que a Gerial Aguaderma no nos faciliten la información solicitada y se nieguen a pagar. No obstante, quiero que recordemos que, si abrimos este expediente, el juicio nos podemos encontrar que a Gerial Aguaderma presente una liquidación sobre el equilibrio económico de las mejoras realizadas, que son en la construcción de las piscinas y en los metros del balneario. Entonces, si esto se demuestra que es así, pudieran pedirnos lo que es el equilibrio financiero económico. Eso es lo que se va a hacer. ¿Puedes repetirlo? ¿Se van a pedir los 80.000 euros? ¿Y se van a emprender acciones? ¿Ciril, le has dicho, por no prestar la documentación? Que nosotros le vamos a cerrar el expediente que hay. Vamos a volverle a pedir la documentación que tiene para ir a juicio con ellos. Seguramente, lo vamos a hacer por la vía civil o la contenciosa. Seguramente ellos, al haber hecho la modificación del proyecto que se autorizó por parte del ayuntamiento, en el cual hacen más metros de edificación, que eran 2.640 metros y se han edificado 1.900, más el número de piscinas, que iba una piscina en principio de 50 metros cúbicos y se han hecho 5 piscinas de 250 metros cúbicos. Ellos nos van a pedir el equilibrio económico financiero. O sea, están en su derecho porque seguramente van a decir que nos queremos enriquecer injustamente, en fin, sus cosas. Yo propongo que la Comisión de Hacienda, junto con la de Urbanismo, nos juntemos y estudiemos las dos posibilidades de cómo pedir que nos devuelvan ese dinero, si por la vía contenciosa o por la vía civil. La contenciosa no puede ser. Tendrán que ser ellos, ¿no? Si hacemos resolución en el expediente, tiene que acudir la vía. Ahora mismo hay un expediente abierto. Sí, se cierra, se cierra, se cierra sancionándolo, sancionándolo. Y entonces puede decir que ellos lo recurran, ya sería la contención. Claro, ya no iríamos a la contención. Pero sancionándolo porque no han presentado la documentación. ¿Por qué? Sanciones porque han, primero porque han incumplido con el plego y hay que echarle las penalidades que también es del plego. Entonces, imaginemos el caso de que ellos se niegan a facilitar la documentación. Ellos tendrán que impugnar la resolución. ¿Y dónde la impugnen? Los contenciosos. A no ser que ejercitemos la acción civil reclamándole la cantidad. Entonces, depende de la vía que cojamos. Por eso es por lo que se propone la Comisión de Hacienda y la de Urbanismo. ¿Por qué sitio la encauzamos y cuál nos conviene mejor? ¿Cuál conviene mejor estudiar? En este caso, simplemente puntualizar que el informe de los abogados lo que nos está diciendo es eso, precisamente. Que utilicemos una de las dos vías. Eso es lo que nos recomienda. Bien. Aclarado este punto, vas a la palabra a Juanjo. No, no sé con el punto este o con lo de la vía. Con el otro punto. Bueno, yo es que si me permitís, en principio, y Rosario yo creo que lo ha dicho bastante bien. El ayuntamiento está obligado por la ley a sufragar un equilibrio económico de la concesión administrativa. El equilibrio económico, si no recuerdo mal, tanto en la superficie de obra construida, como en la superficie de piscina construida, están por encima de lo que en principio se estableció en el criterio de adjudicación. Con lo cual, hay que decir que de hecho y de derecho va a haber una liquidación de equilibrio económico. No sé exactamente qué le puede salir más rentable al ayuntamiento. Será cuestión de estudiarlo. En la comisión. Que eso es lo que se propone, estudiar la comisión. Vale. Juanjo, si quiere proseguir por el siguiente punto. Bueno, en principio, en el primer pasado preguntasteis por el tema del registro de demandantes de vivienda protegida. No es que el ayuntamiento vaya a hacer una promoción de viviendas, sino que el ayuntamiento está obligado por la normativa de la Junta a establecer las necesidades de vivienda a aquellos vecinos que tienen necesidades imperiosas de vivienda. Para eso, hay un registro al cual todo aquel que esté interesado puede acceder a ese registro. Entonces, una vez que se hace ese registro, evidentemente, ese registro no caduca. La Junta establece las necesidades que hay de vivienda protegida y con el plan de vivienda, pues, se intenta dar solución a esas necesidades de vivienda protegida. Circunstancias, pues, que a finales del 2016 no teníamos ninguna solicitud de vivienda protegida. O sea, no teníamos ningún demandante de vivienda protegida. Entonces, es muy difícil que el ayuntamiento pueda justificar la necesidad de vivienda protegida cuando no tiene registro de demandantes de vivienda. Por eso se pusieron notas, se pusieron en el Facebook que todo aquel que esté interesado en pedir la inscripción del registro de demandantes de vivienda, por favor, que se venga al ayuntamiento, que aporte la documentación necesaria y suficiente y se inscriba en el registro de demandantes de vivienda. A partir de ahí, se hará un plan de vivienda que no tenemos consorciado con diputación y, a partir de ahí, pues, intentarán dar respuesta a esas necesidades que se crean. No sé si queda suficientemente claro. Has dicho que no caduca la... En principio, ahora mismo no. Es que, creo recordar, en la nota que presentiste en Facebook, decía que los que sí llevaban más de tres años que se volvieron a inscribir. Es que el registro de vivienda, si no recuerdo mal, se abrió en el 2012. En el 2014 caducó. O sea, no se renovaron las licencias. O sea, no se renovaron las peticiones, porque la gente no vino a reformar esa petición. Hay que renovarla. En principio, ahora mismo, que yo sepa, no tiene fecha de negociación, a no ser que digan algo en contra. Perdona mi ignorancia, ¿la diferencia entre protegida y protección oficial cuál es? ¿Vivienda protegida? A ver, el vivienda de protección oficial es aquello que, bien sea el Estado o bien sea la comunidad autónoma, hace, pues, no hay más que tal vez una aprobación de vivienda de protección pública o protegida en un municipio, al cual, pues, evidentemente, se adhieren aquellas personas que, según los requisitos que establezca la Junta. Pero lo hace directamente la Junta. ¿Cuál es el plan de vivienda protegida? O sea, en base a las necesidades de cada municipio, se va dando respuesta a esas necesidades. O sea, no viene la Junta aquí y te hace 80 casas. Mire usted, usted tiene 14 solicitantes de vivienda protegida, podemos hacer 14 viviendas o podemos hacer dos bloques de pisos para que le den respuesta a esos solicitantes que usted tiene. No hacer por encima de las posibilidades o de las necesidades que tiene el municipio. A ver, por aclarar un poco más. El registro de viviendas protegidas sirve para tener la información de la demanda de una población sobre la vivienda. La catalogación de viviendas protegidas, si os leéis la ley, pues, son varias. Una es la vivienda de protección oficial, que está como vivienda protegida. Luego están las viviendas en régimen de alquiler y las viviendas sociales. ¿Qué es lo que se marca actualmente con la legislación? Porque a través del registro de demandantes de viviendas se obtiene una información que, conjuntamente con el plan de viviendas y conjuntamente con las necesidades que se tengan, entonces se decide qué tipo de vivienda o qué intervención se hace. Por eso, precisamente, era aclarar este punto. Porque, en definitiva, el registro de viviendas protegidas no significa que vayamos a hacer una promoción de viviendas de protección oficial. Simplemente es tener el primer paso. El primer paso es la información. Una vez que se tenga la información, conjuntamente con el plan de viviendas, conjuntamente con las necesidades, entonces llegará el momento de planificar. De hecho, habrá que hacerlo en el momento en que salga la convocatoria para este tipo de viviendas. Bien, aclarado este punto, le doy la palabra a Rosario para que nos diga la situación del estado de la Alcazaba. Como preguntaste el otro día que cuántas facturas se han pagado sobre la Alcazaba, pues se ha hecho una de transportes barbope, por el importe de 4.740,78 euros. Esa es la que se ha pagado ahora mismo, que es la ejecución de la rampa de acceso por la maquinaria de la plataforma de la Alcazaba, ejecución de la rampa de acceso al interior, alta luz para la ejecución de la plataforma, el picado de las piedras de los escombros y ejecución de la plataforma de trabajo en la cabeza del talón. Como bien sabéis, nosotros hicimos una partida presupuestaria de 150.000 euros, lo que ahora mismo se ha ejecutado en los trabajos de la Alcazaba ha sido los movimientos de tierra, la ejecución de la plataforma de acceso al trabajo y el talón mediante aportes de tierra, el picado de la piedra existente y media ladera de los escombros y de escombrado de la zona. Los trabajos de consolidación, que es la colocación de la línea de vida anclada en el terreno, colocación de una malla triple torsión adaptando las irregularidades del terreno, realizando los trabajos en tres posturas para la seguridad del talón. Colocación de una malla triple torsión en los hombros de las habitaciones excavadas en la fachada y en las habitaciones excavadas bajo los restos de la muralla en la zona del sureste. Aplicación del hormigón dergutitado, pigmentado y realización de los trabajos de tres posturas para la seguridad del talón. Ejecución del hormigón proyectado en los hombros de la habitación excavada y en la habitación excavada bajo los restos de la muralla en la zona más sureste. Herbulonado de la zona con burlones ejecutados manualmente de tres, seis y doce metros, según indicaciones de la dirección de la facultativa, en mallas de tres por tres y de veinticinco milímetros de diámetro. En los drenes californianos de tres metros y seis metros de profundidad, en los planos paralelos y, según indicados, de la dirección y ejecución de machimbales en el resto. Eso es lo que ahora mismo se ha hecho en la Alcazaba. Las obras, como bien sabéis, siguen porque hay una segunda parte y hasta ahí es lo que hay ahora mismo hecho en la Alcazaba. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta o rogo? Primero me gustaría hablar de la liquidación del presupuesto de 2016, del que el señor alcalde nos dio conocimiento en el último pleno extraordinario. De esta liquidación hemos solicitado una serie de justificantes o facturas. Hemos pedido facturas de los distintos talleres, cursos o seminarios, en los que en total se han gastado más de treinta mil euros. Hay unos cursos como los de valoración de fincas, valorados en tres mil euros, otros de aumento de la calidad del aceite de mil euros y otros de comercialización de productos agropecuarios de mil euros también, que reconocían las obligaciones pendientes de pago, pero no nos facilitan la factura. Me gustaría saber quién ha impartido esos cursos. Hay otros cursos que se han pagado en febrero de 2017. No nos han facilitado tampoco la factura. Uno de ellos es un curso realizado por la asociación MIGA, que se trata de un curso de fotografía digital, ya digo que pagado en febrero, pero que no nos han dado la factura, ni siquiera el CID de esa asociación. Vemos que hay otras facturas que se han pagado exentas de IVA. Sin que en esas facturas se haga ninguna reseña que diga que la misma se emite sin IVA en virtud del artículo 20 de la ley 37.92 sobre IVA. Tampoco se acredita que el emisor de dichas facturas esté de alta en el impuesto a actividades económicas que permita la emisión de dichas facturas exentas de IVA. Hay otro apartado que nos ha llamado la atención, que es la escuela de verano. El material de la escuela de verano sería un crédito inicial de 1.350 euros que se modifica, no recuerdo cuándo lo habéis modificado, en 13.017 euros, dando un total de 14.367 euros y unas obligaciones reconocidas por más de 17.000 euros. Quiere decir que la escuela de verano de este año pasado, de 2016, en material, solo en material se han gastado más de 17.000 euros. ¿Eh? ¿Qué digo si eso es malo? Eh, hasta, hasta, siéntate. Siguiendo con el presupuesto de 2016... Sigue, sigue, sigue. Siga, que termine, ¿eh? Termina. No, no, me permitís que termine. Eso he dicho, sanador. Por favor, os hago un resumen de todo lo que he dicho. Lo que he dicho, eso que terminas tú. Siguiendo con el presupuesto de 2016, no entendemos cómo, teniendo mayoría absoluta, vosotros, no se confecciona un nuevo presupuesto para 2017 que se ajuste a la realidad de Zújar de 2017. No entendemos cómo hay unos derechos netos reconocidos por 3.500.000 euros, de los cuales se han ingresado 2.500.000 euros. Y han pendiente de cobros más de 1.000.000 euros. Y solo tengamos reconocidas unas obligaciones de gasto por 1.942.000 euros. Quiero decir que nosotros entendemos la política y los presupuestos como un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos, no como una ansia recaudadora y para guardar el dinero. ¿Sabéis qué cantidad de trabajo de calidad se podría generar con esos 600.000 euros que se supone a vía de superávit? El Ayuntamiento no debe actuar como un banco o una empresa que solo piensa en ganar dinero. Está para hacer, en la medida de lo posible, la vida un poco más fácil a los ciudadanos. Así es como nosotros lo vemos. Nos gustaría que se hiciera yo un presupuesto para el año 2017. Otro tema del que queremos hablar es de la devolución del concejal de la anterior corporación que cubrió indebidamente 2.900 euros. Quiero decir que el apartado del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores dice que el acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Yo no he visto ningún acuerdo formalizado por escrito del acuerdo a distancia del concejal. Tanto si el acuerdo se establece en el contrato inicial como si fuera posterior. Según el artículo 9 del Real Decreto del Reglamento del IRPF, se considerarán dietas y asignaciones para gastos de viaje las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de manutención y estancias en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería de vengados por gastos en municipios distintos del lugar habitual del trabajo y del que constituye su domicilio. Nunca por ir a su puesto de trabajo se le paga la dieta. Nunca. Hay que ser muy miserable y avaliento para un haber reconocido una percepción indebida y rozando la legalidad con un voto de calidad de un alcalde que ni siquiera formaba parte de la anterior corporación, se pretende compensar dicha cuantía con unas dietas que hemos visto no corresponde tampoco percibir a este concejal. Yo seguí hablando de otro tema y es de la última comisión de informativa de Hacienda que tuvimos y nos informasteis de varias cosas. Una de ellas es que la empresa adjudicataria de la basura, que es del cónyuge de la secretaria general del PSOE de Suja, además de la limpieza, con 18 meses de antelación ha solicitado la prórroga del contrato y lo ha solicitado bajo la amenaza o chantaje de que si no se le acepta la prórroga se presenta una serie de facturas por trabajo realizado y no facturado en los últimos cuatro años. ¿Qué trabajo y quién lo ha ordenado? Tiene que quedar claro que la postura de GTZ en este tema es muy clara y la misma desde el principio y es la remunicipalización de todos los servicios públicos. Basura, limpieza de edificios públicos, ley de dependencia de ayuda a domicilio, agua y la gestión administrativa y contable que se está llevando desde Guadix, lo cual sigue siendo ilegal. No admitiendo, y menos bajo amenaza de ningún tipo, la prórroga de estos servicios. Si la empresa ha realizado realmente estos trabajos, ¿por qué no se han presentado esas facturas en su plazo? Quizá quieran presionar para provocar la prórroga de la concesión. Nosotros pensamos que si un servicio de este tipo es rentable para una empresa privada, con mucha más razón lo será para la misma administración pública, ya que ésta se ahorra los beneficios industriales y de explotación de la empresa y se pueden emplear en dar más trabajo, de mejor calidad y un mejor servicio. Otra cosa es la comunidad en la que os encontráis los gobernantes, cediendo todos estos servicios públicos a empresas privadas. Quedáis en una situación en la que lo único que tendrías que hacer y no hacéis es hacer un seguimiento de estas empresas concesionarias. Por ejemplo, que se cumplan los convenios colectivos de los diferentes servicios. Que se cumpla con el número de trabajadores que estas empresas han sido comprometidas en la adjudicación. Que todos los trabajadores que prestan su servicio en estas concesiones estén dados de alta en la seguridad social. Que se cumplan con todos los compromisos que se obligan a estas empresas y que se preste un buen servicio a la ciudadanía. Aprovechando que estamos hablando de la basura en este caso, y de Juanjo, el concejal de Medio Ambiente, le voy a pedir que me facilite la normativa que regula los puntos limpios. No ahora, cuando pueda. ¿Qué pasa con el punto limpio de Zujas? Que cada vez que se acumulan 10 o 12 colchones se prende fuego. ¿Sabemos quién es el responsable? ¿Hay alguna denuncia presentada? El único beneficiario de esta situación es el concesionario de la basura, que se ahorra el corte de estos materiales hasta la planta de reciclaje, que creo que está en Almilla. Otra cosa de las que nos informan en esa comisión de Hacienda es que ya tienen preparada una auditoría, una auditoría ciudadana. Y os voy a explicar en qué consiste. Son tres adeguaditos cajas, muy grandes, llenas cada una con 15 o 20 archivadores. En cada archivador hay entre 300 o 350 facturas con su correspondiente orden de pago. Quien quiera, de todos los que estamos aquí, políticos, ciudadanos, puede venir solo o acompañado de un auditor, por supuesto pagado por él, y comprobar que lo que se gasta está justificado con cada factura. Todo cuadra. Pero el truco, porque hay truco, es que solo vamos a ver lo que ellos quieren que veamos. Voy a poner el ejemplo de las ventanas. Si buscamos la orden de pago de Aprelasa, por 56.000 euros, veremos que esto viene acompañado de su factura por 56.000 euros. Lo que no vamos a ver es el fin de obra, porque todavía no se ha recepcionado definitivamente la obra. Ni el presupuesto de la empresa de Baza, hijos de Julián Jiménez, que realiza la misma obra por 34.000. 20.000 euros menos. ¿De verdad pensáis que somos tontos? Una auditoría solo puede hacerlo un profesional. Digo, esto es una exposición, ¿no? Esto no son juegos de preguntas. Una auditoría solo puede hacerlo un profesional. Un auditor que mide sus informes y saca sus conclusiones. Pero no solo en el aspecto económico contable, sino también en cómo se ha gestionado el patrimonio del ayuntamiento. Hace falta una verdadera auditoría. Y hablas del FOMI. Pero bueno, vamos a ver, Saludón. En primer lugar, ahora cuesta un resumen. Saludón, yo lo que quiero saber es qué pregunta tienes tú, en consecuencia, en vez de hacer una exposición pública, de lo que tú crees que está bien hecho o mal hecho. Porque creo que en Comisión de Hacienda se habló de todo, de todo y cada cosa de lo que tú estás diciendo, porque tienes todas las facturas, todas las órdenes de pago. Lo tienes todo allá arriba. Una cosa son preguntas y otra cosa es una exposición pública. Digo yo, no lo sé. Quiero que digas... A ver, Salvador, Salvador. De todo lo que no has leído, ¿qué pregunta quieres saber? Ahora después te la hago. Tú no te preocupes. Salvador, vaya terminando, por favor. Del FOMI. En primer lugar, afirmar que ha sido una pésima gestión del equipo de gobierno anterior. Un préstamo de 500.000 euros con 5 años de carencia a devolver en 10 años al 0,5% anual. El total de intereses que hubiéramos pagado en los 15 años desde que nos lo prestan hasta que terminamos hubiera sido de 12.500 euros. Lo que es un churro. Ahora, solo hemos invertido 122.000 y hemos devuelto ya 382.000. Queda por devolver los 86.000 de los intereses que nos pide la Junta de Andalucía. Es una pésima gestión que se suma a la otra pésima gestión. El dinero, me reitero, se pidió para la construcción del balneario. 200.000 euros para conducciones y 300.000 que aporta el Ayuntamiento directamente al proyecto de sus propios fondos. Ahora os digo que hay que ser muy bajos políticamente para que un responsable de una inversión de 500.000 euros, Juanjo, fuiste tú quien firmaste el préstamo quien lo solicitó a la Junta de Andalucía y eras quien decidía cómo, cuánto y cuándo invertir ese dinero. A la concejal de tu equipo, a la que ahora queréis hacer responsable de esta malísima gestión, lo único que se le encomendó fue tramitar la justificación de las inversiones que tú habías decidido. Solo tú eras responsable de ese dinero no se gestionara correctamente. Y a Rosario decirle que me parece una vergüenza que desde su posición como portavoz de este Gobierno y sin haberse buscado de este préstamo en su época en la oposición, que era echar la responsabilidad de su obrano a la concejal que no tenía ningún poder de decisión sobre cómo y dónde invertir ese dinero. Ahora quiero seguir hablando de dos sentencias que han sido contrarias a los intereses del Ayuntamiento y que no alguna de ellas, además, se ha condenado al Ayuntamiento en costa. En esta sentencia, el señor juez da la razón a los policías locales de Zucas, que habían recortado sus derechos salariales por acuerdo plenario del 28 de septiembre de 2015, en la que el Pleno acordaba, con vuestros seis votos, revisar de oficio las modificaciones de la RPT acordada en el Pleno de 3 de marzo de 2012. El fallo viene a decir que estima el recurso de la policía local y anula los actos impugnados en el acuerdo plenario del 28 de septiembre de 2015, con todas las consecuencias económicas y administrativas que ello conlleva. Además, dice, conforme a lo anterior, y siendo que el presente procedimiento se inicia en su tramitación con posterioridad a la entrada en vigor de la ley de reforma, se impone las costas a la parte demandada, al Ayuntamiento, cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas. Sabemos que el Ayuntamiento ha presentado un recurso de operación ante el mismo órgano judicial y de nuevo con los mismos argumentos, lo que solo nos lleva a esperar una dilación en el tiempo, más dinero y más costas. Hay otra sentencia reciente que da la relación a Javier Irado y los culpas de todas las acusaciones que le hace el Ayuntamiento. En este caso, creo que el daño moral, personal y político que se le ha hecho no tiene precio. Todos deberéis de pedirle disculpas. Que ha demostrado, tras tres o cuatro recursos presentados por el Ayuntamiento contra las sentencias que lo culpaban, que es inocente. Desde aquí queremos dar las enhorabuenas a Javier. Por último y para terminar, voy de nuevo a leer el artículo 177 de la Ley Orgánica de Ritmo Electoral General, que dice son ineligibles para el cargo de alcalde o concejal quienes incurren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 6 de esta ley. Y además, los deudores directos o subsidiarios de las correspondientes corporaciones locales contra quien se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. Ahora, vuelvo a preguntar la pregunta que hice el 27 de octubre de 2016. Rosario, ¿le debe enviar el premio al Ayuntamiento? Ahora voy a hacer un resumen de lo que ha hablado. Salvador, la liquidación del presupuesto de 2016. Salvador, ya ha hecho tu exposición. Ahora, lo que sí te rogaría es que preguntar... No, Para que se veáis de lo que ha hablado. Quiero contestarle a este hombre. Por favor, haga las preguntas que tenga que hacer. Ya ha hecho la exposición completa. Creo que tienes tú más constancia de lo que yo pueda deber o no deber a alguien porque tiene acceso directo a los datos personales de una persona y con eso juega y está jugando desde que entré hasta el ayuntamiento. Sí, Salvador, poca vergüenza, maldad y sin vergüenza tú, Salvador, que tú, con el acceso que tiene a los datos personales de cada una de las personas que estamos aquí sentados, juega para decir lo que cada cual o no debe. ¿Tiene usted deuda, señor Salvador? Aparte, que yo tengo constancia de que no ha pagado algunas cosas, ¿eh? Yo tengo constancia de agente. ¿Yo se lo he dicho alguna vez a usted? Nunca, nunca. Y si yo al ayuntamiento le debo algo, creo que el ayuntamiento será el que tiene que pedírmelo. Y tú, tú dejas de jugar ya con lo que sabes y la influencia que tienes por estar en un puesto de trabajo en el cual tiene acceso a todos los datos personales. porque yo no sé si debe alguien de este ayuntamiento algo. No, yo no sé, tú sí, tú sí, porque tú tienes acceso directo a los datos personales de cada uno y creo que te lo estás jugando bastante bien ya, Salvador, bastante bien tu puesto. Y te voy a decir una cosa, poca vergüenza la tuya, porque si yo soy responsable como concejal de obras y a mí me dan un proyecto para que lo lleve a cabo y yo lo dejo estar en mi mesa sin llevarlo a cabo y hago que pierda el ayuntamiento responsable de la concejal de urbanismo y en ese momento responsable de la concejal que tenía un proyecto para llevarlo a cabo y lo dejó paralizado. Y poca vergüenza la tuya, Salvador, la tuya y la mardad la tuya, que no hay que hacer nada más que intentar pisotear, humillar y hacerle daño a las personas. Eso no es ser un concejal en oposición ni ser nada, Salvador, tu mardad y tu mardad va por encima. Creo que no te importa que mis datos personales están en este ayuntamiento, en la Junta de Andalucía y en la ESA Electoral y a ti, por si no lo sabes, pues investigame más con tus datos, con tu ordenador en la Seguridad Social. Creo que ni a ti ni a nadie le importan mis deudas porque si es que alguno queréis pagar una de las que tengo pues entonces me lo decís en privado yo lo digo y vais y la pagáis porque yo para presentarme aquí tuve que llevar todos mis datos a todos los sitios y nadie me ha puesto impedimentos de ningún lado y tú no haces nada más que volver a decírmelo. Quieres dejarme pisotearme y humillarme delante de la gente. Pues mire usted señor Salvador mis deudas que yo tengo por trabajar por trabajar intentar dar trabajo a la gente. Eso por si no lo sabía por si no lo sabía por si no lo sabía Salvador por si tú no lo sabías ya lo sabes creo que te lo respondí antes te lo vuelvo a responder y a ti no te importa mi vida personal te importa mi vida como concejal mi vida pública está expuesto en la junta electoral y en todos sitios y creo que si nadie me ha llamado la atención será por algo Salvador será por algo y ya estoy hasta las narices de que te sigan metiendo con mi vida así que date un puntito en la lengua que a lo mejor tú también tienes trapos sucios porque yo todavía no he llamado a la puerta de nadie para que me ayuden a resolver un problema en el cual se perjudicó mucha gente y si quieren lo exponemos públicamente que creo que lo sabe la gente tú sí tú sí yo no yo todo lo que le he hecho ha sido declarado ilegal tú no Salvador y siquiera jugamos a ese juego que tanto tiene ganas ya de jugar ya siquiera jugamos a ese juego que tanto tiene ganas de jugar Salvador yo todavía no he llegado a la puerta de un alcarde ni a la de un secretario para que me ayude a resolver un problema en el cual la situación de una familia pues pique y por respeto a ello no la voy a nombrar pero creo creo que todo el mundo sabe y si yo tengo que dar constancia de algo que está que está en la junta electoral está en este ayuntamiento que son mis datos personales y todo tú también tendrías que dar constancia de muchas cosas así que no sigas por esa vía y tú también tú también eso es algo que a ti no te importa Julia no te importa porque para eso están ya mis datos y con esto vamos a respetar los turnos de palabras Julia silencio Salvador por favor lo que sí me gustaría es que toda esa exposición que ha realizado que nos hagan las preguntas que son por favor silencio silencio si no quieres que te lo diga te lo puedo decir te lo puedo decir te lo diré tú no te preocupes Salvador ¿qué preguntas son las que nos vas a hacer? las preguntas son ¿quién ha dado los cursos de valoración de fincas rústicas de calidad del aceite y comercialización de productos agropecuarios? ¿quién es la asociación mía que ha dado el curso de fotografía y no ha presentado facturas? si se ha pedido la justificación de la factura de sentateiva a la empresa emisora que se justifique los 17.000 euros de la escuela de verano ya no pedí la justificación y no me lo habéis dado ¿que pediste la justificación? la justificación la tengo pedida por escrito Aurora me contestó unas cosas y de la escuela de verano no me dio nada yo te contesté a lo que me pediste no, creo que era Aurora que me la contestó no, la que te puso el expediente cuando me pusiste las facturas de los cursos que me pusiste Salvador perdona que te interrumpa tú pediste en el tema de varios cursos referente al presupuesto y demás te lo puse en expediente que además te mandé un correo a ti personalmente diciéndote que lo tenía que lo vi arriba pero estos 17.000 euros vale, pues si no erraban yo sí te pediría que si cuando me pides eso y falta algo pues me lo diste es que supongo que no lo tienes si no me lo has dado supongo que no lo tienes o a lo mejor sencillamente yo no lo vi en la petición no lo sé Salvador pueden pasar muchas cosas es posible pero efectivamente estamos hablando de mucho dinero en dos meses no importa tú ahora pides todo lo que te falta y se te facilita sin problema la justificación de los gastos de la escuela de verano en material que es ha dicho curso de fotografía el curso de de lo otro de cinta arústica de calidad del aceite de la cuenta a ver lo del curso de fotografía viene con la concertación de diputación diputación contrata a la asociación miga y nos trae a un docente para impartir el curso y a quien se le paga se le paga con la eso va dentro de la concertación de diputación hay algunos cursos que tienen un trámite diferente que además si no lo entendiste porque venía especificado venía un no sé si te acuerdas una parte de arriba otra parte de abajo estaba justificado estaba comprometido el gasto no, no, me refiero que algunos cursos no se emiten facturas por ejemplo estos cursos que imparten de información de alto entonces sencillamente vienen de diputación dan la charla y lo único que se hace es un acta de recepción es un acta como que se ha impartido como que se ha dado esa charla y se pagan los 900 euros se pagan los 900 euros el que tiene coste y otros son bueno y el porcentaje de los 900 euros que no son los 900 euros íntegro si dice que se ha pagado en febrero pero no he visto la falta salvado bueno porque son actas de recepción el acta de recepción de hecho iban varias actas de recepción de todas maneras es que ese curso en concreto lo que nosotros entregamos fue una valoración encuesta que ni siquiera nos viene con acta de recepción pero bueno que eso lo podemos solicitar en cualquier momento que nos pase la documentación a ver salvador los cursos que vienen que vienen los cursos que vienen a través de la concentración de diputación los paga diputación lo que reclama al ayuntamiento es un porcentaje y entonces claro es diferente no tiene no tiene en este caso Antonio está pagado en febrero y está pagado 900 euros creo que por el ayuntamiento simplemente no vi la factura ni vi la recepción del curso o que no lo viéramos pero a lo que yo me refiero y me gustaría que digas todos los cursos que tienen la duda referente a esa liquidación no, no, si son los que os he dicho habrá más pero ahora mismo he dicho esto vale no hombre pero ya que los pides yo te lo digo por ti y por mí y ahora claro es que si no especifica hay tantos cursos que nos ponemos locas por eso os lo supe y se te entrega toda la información os lo supe vale os he hablado también del presupuesto de 2017 que cuando lo vamos a tener de la devolución de Jesús Julio os he hablado también de las empresas judicatarias y de la comunidad de los gobernantes y de la auditoría ciudadana del FOMI de las sentencias pero si eres tan amable cuáles son cuáles las preguntas que nos realicen lo que tú quieras no, lo que yo quiera no que cuando me va a hacer el presupuesto de 2017 lo que tú quieras no lo que tú quieras lo que tú quieras preguntar yo te lo estoy preguntando y si algún concejal es deudor al ayuntamiento ¿el qué? ¿el qué? ¿si algún qué? perdón ¿algún concejal es deudor al ayuntamiento? si algún concejal es deudor al ayuntamiento sí, sí sí, sí sí, sí se entiende ¿alguna pregunta más? ¿también? creo que tú también perdón creo que tú debes la cometida ilegal de agua que tienes si hay un concejal que es deudor en este ayuntamiento tú precisamente salvador tú precisamente ahora me estoy acordando eres deudor de este ayuntamiento con el robo del agua pública que tú le has por supuesto lo tienes demostrado ya con Añi tú sí eres deudor y ladrón del pueblo porque has robado el agua del pueblo tú sí salvador ahora me estoy acordando tú sí eres ladrón del pueblo si ya se le hemos dicho a Añi que a ver cuando resuelve esta cosa porque lo que tú tuviste una ganancia fue por una rotura de una lavadora que tuviste pero en fin ahora que me estoy acordando tú sí eres deudor del ayuntamiento del pueblo de Zujas tú sí por una cometida de agua ilegal en la cual estuviste abasteciéndote de agua potable a costa del pueblo tú sí eres deudor de este ayuntamiento ya te respondo a la pregunta por favor no entremos no entremos en debate alguna pregunta más no yo no tengo más preguntas alguna pregunta bien pues cerramos el turno de preguntas tiene la palabra Juanjo bueno yo es que no la verdad que no doy de crédito a la exposición de motivos que hace Salvador porque da la sensación de que no ha estado sentado donde ha estado sentado conforme se han ido celebrando los plenos de este ayuntamiento da la sensación de que acaba de llegar ahora mismo porque visto lo visto no te has enterado del tema de las ventanas no te has enterado de por qué se puede extrapolar la contabilidad fuera del ayuntamiento el fómito lo explicamos y luego resulta que hay dos sentencias judiciales que están pendientes de cuando realmente solamente que yo sepa hay una sentencia porque lo de Javier Grado Heredia me quiere decir dónde está la sentencia del juzgado entonces por qué dice que hay dos sentencias vamos a ver pues ser puntual que tú no puedes decir que Javier Grado Heredia ha sido esculpado de qué ha sido esculpado dónde está la sentencia dónde está la sentencia pero hay sentencia que le diga que Salvador Salvador hay sentencia que diga que Javier Grado Heredia ha sido esculpado de aquello que se denunció ponmela encima a la mesa ponla encima a la mesa entonces por qué dice que el ayuntamiento tiene que pedirle perdón a Javier porque es inocente ¿quién ha dicho que es inocente? ¿lo has dicho tú? no, no, yo no lo he dicho tú sí lo has dicho teníamos que pedir perdón porque Javier Grado Heredia ha sido declarado inocente entonces vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos porque si no la gente puede malinterpretar las cosas pero déjame que termine Salvador que no termina todavía si puedo ¿puedo seguir? claro, claro sigue, sigue entonces tú dices a Javier Grado Heredia este ayuntamiento tenía que pedirle perdón tenemos que pedirle perdón a Javier Grado Heredia por quedarse con una recaudación del Santo Ángel de 1800 euros ¿eso se lo tiene que pedir perdón al ayuntamiento a Javier? ¿se lo tiene que pedir Salvador? dímelo si tenemos que hacerlo pues mira entonces lo acordaremos en pleno y bajaremos a la casa de Javier y diremos mira Javier como te quedaste con la coleta del Santo Ángel es que dice Salvador que tenemos que bajar a pedirte perdón y hasta que no se te denunció no lo has visto evidentemente ¿por qué se le hace una denuncia a Javier Grado Heredia? porque hay constancia de que hay una recaudación que se quedó que se hizo en el pueblo como se ha hecho todos los años y que no estaba depositada en el sitio que tenía que estar y dentro de toda esa parafernalia pues si no recuerdo mal había también otra factura que presentó cuando el tema del sermón de la montaña que evidentemente esa factura de ninguna de las maneras la puede la puede pagar un ayuntamiento el ayuntamiento no paga copas que yo sepa entonces evidentemente vamos a tener mucho cuidado con esas cosas porque lo único que tenemos ahora mismo del procedimiento que se abrió contra Javier Grado Heredia es que el juzgado no lo ha admitido a trámite solamente tenemos eso solamente hay eso que no ha admitido a trámite la denuncia que ha archivado la diligencia solo eso pero que yo sepa en el documento pues ninguno dice que Javier se ha esculpado de entonces vamos a tener que cuidar con esas cosas con el tema de la policía local Salvador con el tema de la policía local pues hay hay un procedimiento por medio cuando se resuelva pues ya tenemos si tenemos razón o no tenemos razón ¿Puedo? Juanjo un momentillo por favor ¿Puedo un momento? Salvador es que yo te quisiera pedir ante esto que has dicho porque claro es que tus palabras han sido demoledoras has dicho que políticamente somos unos bajos pues mira miserables avarientos sinvergüenza es que me hace un poquillo de... a mí como veo que encima no trae porque si me hubiera gustado que conforme has dicho esas palabras y de inocente aquí a Javier y a nosotros lo más malo que pueda haber que hubieras traído la sentencia ¿vale? entonces ¿por qué? ¿por qué? te pregunto ¿por qué te atreves a decir esas cosas cuando en realidad tú según me estás diciendo ni la tienes ni la has visto? ¿en quién te confías tú? primeramente yo no puedo decirte a ti Salvador ha salido condenado en algo cuando no tengo las pruebas ni lo he visto con estas cosas eso por un lado y ahora referente al tema de la concesionaria de que tú eres partidario como es que lo dejaste claro ahí arriba lo dejaste claro no con la empresa de la basura sino con cualquier otra empresa dijiste específicamente ¿no? que eres partidario de municipalizarla y rescatarla vale yo te pregunto el año pasado ¿esto lo piensas de ahora o lo piensas del año pasado? ¿también? lo pienso desde que me he metido en política desde que te has metido entonces ¿veías bien cuando el concurso de la limpieza de edificios públicos? de edificios públicos ¿lo viste bien? si se hacía el concurso por supuesto pero ¿lo viste bien? no pusiste ninguna objeción y en ningún momento dijiste de que esa empresa o sea de que eso no lo sacáramos a límite no perdona tú es que tampoco la distes no la distes no sé si es que a lo mejor tú llegando a otra cosa perdona que estoy hablando Salvador y yo a ti no te interrumpío ¿vale? no te interrumpío si ve en mi programa perdóname que estoy hablando Salvador que me da igual tu programa que estoy hablando de que el año pasado no te opusiste para nada en el tema de la adjudicación de que saliera la licitación Salvador Salvador mira porque a lo mejor no te interesaba ¿puede ser también? ¿por algo? no diste yo bueno yo ya lo dejo ahí y ya la gente o es que lo piense yo lo dejo ahí y la gente que lo piense ¿puedo hacer una pregunta secretario? señor secretario hay un acta en el cual tuvimos una junta una reunión el equipo de gobierno el equipo de oposición que éramos el partido popular y el andalucista y el señor Javier Guirado con su abogado y su hermano que estaba presente hay un acta firmado en la cual reconoce ¿qué cosas reconoce? ¿se acuerda usted de memoria más o menos? reconoce que si es verdad que se ha quedado con el dinero que si es verdad que la factura que presentó de 1700 y pico euros del hotel Jaufi que eran por lo que se ha dicho botellas de champán de que quería que la pagara el ayuntamiento y el ayuntamiento no pusimos dijimos que no la pagábamos porque no le pagábamos fiestas a nadie y después es verdad que compró vino eso sí es verdad compró vino cuando era el Santo Ángel o alguna contrafiesta le hicieron el justificante porque el que vendía el vino pues era gente del pueblo no era factura entonces generalmente no se compraba con factura sino con un justificante que le decía el que vendía el vino yo le he vendido a Javier pues tantas robas de vino es decir hubo conceptos en los que Javier pues por eso se le denunció por lo que ha dicho Juanjo por los 1850 euros de la recoleta por lo otro y en cuanto a lo que se dice el auto que existe es por otra cuestión porque lo que dice el auto es lo siguiente yo he denunciado pero como yo no soy el perjudicado sino que es el ayuntamiento tenemos dos opciones o coger la vía civil y reclamar la cantidad vía civil y reclamarle la cantidad o seguir la vía penal pero quien tiene que seguirla el ayuntamiento no yo es decir si a ti te roban no puedo denunciar al vecino tienes que robar al interesado cuando ocurre un homicidio no denuncia cualquiera bueno el homicidio es un delito público que eso se puede denunciar cualquiera que en este caso para que el asunto apenas siga adelante se requiere que el ayuntamiento siga las acciones penales o dice no te quiero meter penalmente por aquí y ejerzo las acciones civiles para recuperar la cantidad vale y todas todas esas cosas que usted más o menos ha recordado que creo que había más esas están todas filmadas por él y por su abogado ¿no? sí, sí, sí todo eso fue firmado firmado por él y por el abogado y los que estábamos en esa mesa vale era la pregunta vale, gracias un momentito una pregunta señor secretario ese acta la puede ver cualquier ciudadano ¿verdad? como que él reconoce eso solamente quería decir ha dicho que ha denunciado usted personalmente Manuel no yo ejercí la acción la acción popular pero en donde sobre qué asunto en este asunto cuando a mí me llaman a declarar estoy un poco perdido hay una denuncia penal del ayuntamiento contra Javier Quilado hay una sentencia que lo expulpa no en algún momento hay un auto del juez un auto que dice una sentencia entonces ¿qué es lo que pasa? yo cuando el juez el juez dicta el auto yo impuno yo personalmente porque creo que hay delito yo y me dice el juez tú no eres la persona adecuada tiene que ser el dolido ¿y quién es el dolido? el ayuntamiento porque yo tengo que ejercer la acción popular yo si quiero seguir adelante tengo yo que seguir la acción popular pagando abogados pagando abogados y entonces yo no voy a pagar abogados pues cuando le corresponde defenderse al ayuntamiento ¿y qué dice el auto que usted impulsa? el auto lo que dice es que se archiva las actuaciones si el ayuntamiento ejerce la acción la acción penal el ayuntamiento que archiva las actuaciones porque no ve delito de ningún tipo no porque es decir lo que está diciendo es que en mí no corresponde la no, no, no el auto que usted recurre es que ahí el que denuncio soy yo ya pero usted recurre a un auto del juez no, pero lo que pero ¿sabes lo que dice? el auto lo que dice es que archiva porque yo no soy la persona que tengo legitimidad no, no es ese Manuel no, me refiero el que usted recurre el auto del juez que usted recurre ¿qué dice? el auto que recurre que lo archiva porque no ve delito porque el archiva porque no ve delito eso es lo que yo quería saber porque no ve delito y entonces yo impulmo yo personalmente que lo archiva porque no ve delito yo personalmente lo impulmo y es cuando dice el juez que usted no es competente que el competente es el delito eso es pero que había un auto que dice que no ve delito y las pacientes habían girado pero que lo que pasa te voy a decir gracias a la denuncia él devolvió los 1800 euros porque si no hubiera denuncia él no devuelve los 1800 euros pero si lleva para 6 meses lleva para 6 meses lo que queda claro es que había un auto que dice que no se va a decir Salvador que después de por favor Salvador una puntualización la colecta del Santo Ángel se hace el domingo antes del Santo Ángel el día 2 de octubre y estamos hablando de finales del mes de abril cuando devolvió el dinero pues si te parece poco tiempo más la factura del hostal Howfield con el tema de ¿cómo era? la película no recuerdo la película que no recuerdo esa factura también la pagó porque también la metieron aquí en registro de entrada también la pagó porque evidentemente el ayuntamiento tampoco podía pagar las cenas y podía pagar las copas y los gin toni que se tomaran o lo que se tomaran él y sus amigos como comprenderán hombre evidentemente si quieren lo pagamos el ayuntamiento no lo pagamos vamos a ver pero que la cosa está clara que es lo que yo pienso que hay un acta con su abogado delante donde él reconoce pregunta por pregunta vale y hay un auto de un juez que dice que no se le va delito en la actuación de Javier Guirado bueno es que me estoy de acuerdo pero no en la actuación de Javier Guirado sencillamente archiva el caso pero es que tampoco ve delito en nosotros Salvador vale Salvador tampoco ve delito en nosotros entonces por eso te pediría que por favor cuando te dirija a nosotros en ese plan de escuchame Salvador lo que no puede ser es que nos digan bajo el otro el otro acusando por defender no si defiendes que sea íntegro si me dices bajo y si me dices bajo ¿eh? políticamente me da igual si me dices bajo por favor al momento Salvador por favor Salvador es que en el equipo anterior estaba bajo ¿me entiendes? en el equipo anterior estaba bajo también por cierto no habita el nombre Salvador Salvador ¿qué es lo que pasa? no habita el nombre ¿el nombre de quién? por favor por favor ni te lo tengo porque ahora averígualo tú ¿qué es lo que pasa? la denuncia la denuncia queda un poco vacía cuando él devuelve el dinero porque claro siempre cuando existe un arrepentimiento si yo pago como fue el caso pero la denuncia tenía sus fundamentos ¿por qué? porque faltaba ese dinero y claro cuando él lo devolvió pues ya pudo justificar que ese delito pues la vía se atenúa se le atenúa las cosas entonces ya el juez no vio ahí esa gravedad porque había devuelto el dinero ¿qué es lo que pasa? cuando alguien va y se arrepiente y encima de que se arrepiente devuelve el dinero pues la pena queda en nada vale muchas gracias bueno tomamos puntual nota de las preguntas y os pasaremos la información dicho esto pues una vez cerrado el pleno terminado un turno de palabra a las personas que están aquí turno de palabra cerrado por favor que me lo están pidiendo ¿quién quiere preguntar? ¿alguien más? no, preguntamos un momentillo ¿alguien más? si yo he levantado la mano por allí si, si vale Loli por favor quiero aclararle a Salvador que ya estamos hartos de insinuaciones de que la empresa es la que se está en el punto limpio me sorprende además me sorprende muchísimo que tal y como él mira las cosas que las mira al pie de la letra no se haya dado cuenta que en el contrato lo pone además lo pone muy claro que todas aquellas cosas que la planta de reciclaje no nos admita en baja porque nuestra labor es llevarla a la planta de baja se hará cargo el ayuntamiento y nos pondrá un punto si el punto está en el sitio indicado o no está ese ya no es la dormida o en este caso del adjudicatario el adjudicatario lleva las cosas donde el ayuntamiento le ha facilitado el punto quiero aclararte eso y además me parece sagrador que no tienes que hacer leña de eso nosotros no somos las personas que nos beneficiamos cuando se pega fuego y además no tendríamos por qué hacerlo puesto que a mí a la empresa no le cuesta ningún duro o sea que no saco ningún beneficio y te agradecería y si quieres no apuntamos en el contrato lo pone muy claro que el ayuntamiento todo aquello que no admita la planta de baja se hará cargo y habilitará un punto donde dejarlo nosotros nos lo llamamos de donde esté al punto que el ayuntamiento quiere poner el punto ahí arriba en el polígono como si lo quiere poner en jabalcón desde la puerta del vecino que nos deje los enseres al punto que nos facilite el ayuntamiento así que ya está bien y ahí se amantó y punto es que ese día no es nuestro problema salvador le entra el contrato y nosotros tenemos que hacer eso hasta ahí y a partir de ahí el ayuntamiento es responsable por lo tanto las empresas publicatarias no tienen ningún beneficio y si me estoy equivocando y eso no lo pone el contrato que me corrija el señor secretario que lo conocerá al pie de la letra porque ya le está dando guerra con el contrato pero si no antes si quieres cuando tú quieras y en presencia del señor secretario sacamos el contrato y te lo miro porque ya estoy cansada de escuchar eso de verlo en facebook de que algunos señores que están sentados en público se atrevan a decir que hay entre un negocio y un negociazo y nos renuncie nosotros los negocios los hacemos con trabajo no haciendo daño porque yo no costumo hacer daño pero entonces ¿habrá alguna denuncia? pero a mí no me corresponde con la denuncia usted como ciudadano yo le he preguntado al ayuntamiento perdona yo le he preguntado al ayuntamiento si hay alguna denuncia pero salvador déjame es que lo que te quiero explicar es solamente que a nosotros no nos perjudica o sea no nos beneficia en nada al revés nos perjudica porque sufrimos las críticas malintencionales que provocáis cuando decís que eso es nuestra responsabilidad queréis hacerle a la gente como si lo hiciéramos a propósito y a nosotros no nos beneficia esa es la primera también me sorprende que no te refieres a la empresa judicataria Tomás Martínez de la Torre sino que pone por antecedente que la la gente es la secretaria general del PSOE que no sé a qué viene eso pero bueno porque eres secretaria general del PSOE Salvador seguiré siendo mientras pueda y me dejen porque yo no me voy a cambiar la atención yo no estoy mintiendo la sensación con tus palabras Salvador que más que preocuparte cómo hacemos o no hacemos nuestro trabajo lo que te preocupa es hacerle daño a la persona que es mi marido por ser yo quien soy pero vamos a más cuando se saca lo de la limpieza de los edificios ¿qué pasa? que se presenta una persona que hoy con todos mis retratos porque el hombre estaba en su derecho se presenta la misma adjudicación que se presenta Tomás Martínez de la Torre y yo te dejo caer y además te lo dejo con la misma ironía que tú haces conmigo ¿es que estaba preparado o tú querías que fuera para encontrar que se sienta a tu lado? porque su señora se presentó tenía el mismo derecho que tú por supuesto eso sale para todo el mundo Loli Loli eso sale para todo el mundo y todos tenemos hijos a los que le tenemos que dar de comer la pregunta no es esa la pregunta no es esa la exposición no es esa es que ¿por qué no te crees en ese momento? porque pensabas que tenía alguna posibilidad no, no, no porque no dieron opción ahora este tema salió porque la empresa salió a la prórroga pero déjame yo te interrumpí o sea yo a ti todavía no he abierto la boca mientras que tú hablas ¿dónde yo voy? es que si llega a salir Alicia eso hubiera sido lícito porque tú no viniste aquí a quejarte de que por qué no se hace en un rival tú viniste a quejarte por dárselo a ellos que creías que había sido y le da tu sorpresa es cuando ves que la puntuación está bien dama tu sorpresa es cuando hay empresas que lo pueden hacer traían un programa mejor que traía él y no con eso digo que el DED es malo pero ahí voy Salvador que cuando uno quiere hacer daño puede hacer uno y esto da la sensación de que tú no quieres el bien para el pueblo tú quieres hacerle daño a la secretaria general del PSOE y te digo chantaje cero ¿por qué no hay chantaje? el balneario no estaba hecho en la marguilla el balneario no estaba hecho que hoy afortunadamente está hecho y de que me gustaría que toda la gente disfrutara porque la verdad que merece la pena donde está lo de la marguilla el balneario el área recreativa el área recreativa no estaba hecho y nosotros bajamos a hacerlo donde el parque que tú consideras forma vial igualmente pero hay un parque donde hay que apartarse todo donde hay que hacer una serie de trabajos no estaba hecho donde nosotros hombre perdón usted pero como eso hay fechas no estaba hecho como eso hay fechas usted no me puede decir a mí con la cabeza que sí porque eso hay fechas y hay licencia de obra hay licencia de apertura y hay todo o sea que eso no hay ningún problema que con fechas se demuestra con fechas se demuestra donde aquí se le echan cuenta a 50 por poner un ejemplo a 70 puntos que hay muchos más de basura hoy en día tenemos muchos más puntos de basura yo no sé si usted trabaja de barbe ahora es extraordinaria mi marido no trabaja de barbe ¿por qué se nos costea esto? porque no es solo la basura sino la limpieza viaria y la jardinería ¿por qué se nos costea? porque a lo mejor donde tendríamos que echar 8 horas echamos 14 y ese no es su problema ese es el nuestro pero que en su momento aquí se hizo un estudio de viabilidad porque no creo que los que se sientan ahí sean tan irresponsables que cuando sacan una licitación no se den cuenta si es ventajosa o no es ventajosa para el ayuntamiento pero ya te ha encargado ya se ha encargado usted de decir que no le preocupa que el ayuntamiento gasta más ni menos es que dé trabajo por si eso es lo que usted quiere estar en su derecho pero que lo vuelvo a repetir que lo que me sorprende es que con la licitación de los edificios públicos no se opusiera pero sí me sorprende hay otra cosa más que mis concejales los míos no vinieron a defenderme a mí usted si vino en varias ocasiones a defender que no vino él ha presentado una reclamación Raúl que entonces no era concejal y vino usted con Verónica en varias ocasiones a ver los expedientes y a amenazar pues tenemos derecho creo que estamos en todo nuestro derecho a ver los expedientes por claro que estoy en mi derecho pues para que veamos como aquí y los buenos somos tan buenos vamos que yo he dicho en ningún momento he dicho que la licitación ni tu acudicación sea ilícita que te he dicho salvador no tiene la pena que he dicho que yo he dicho en algún momento que sea ilícito salvador no nunca si pero le ponen las coletillas las pone salvador para hacer creer a la gente lo que no por cierto la marguilla entra en tu contrato como mejora no perdón usted en mi contrato entra en mi contrato entra el hotel y la marguilla no perdón ¿quiere usted dar lectura del trato? pues está diciendo que el hotel no estaba hecho ¿quiere usted dar lectura? vamos creo que no recordas que la mejora viene la marguilla salvador y el restaurante y eso es lo que viene en mi mejora que si usted le conoce las partes que le convienen de mi contrato yo las conozco al pie de la mitad ¿y por qué no se han presentado la factura en su momento? porque es momento oportuno cobrar los cuatro años atrás ¿qué pasa? ¿hay algún problema? cuando piden la prórraga es más en la comisión de Hacienda Loli perdona se dijo ha dicho no ha dado por escrito que si no se le da la prórroga va a presentar la factura de los últimos cuatro años ¿tú cómo lo entiendes eso? yo lo entiendo Salvador perdona y quien me lo manda usted diga desde los seis que se sientan son los que me mandan a hacer los trabajos atrás nada se hace sin contar con ellos porque por lo menos por nuestro trabajo ellos están pendientes por lo menos por el nuestro es lo único que tengo que decir y usted también está muy pendiente porque me coge por ser yo quien soy de todo gracias gracias Loli por favor Salvador por favor ¿has terminado? sí creo que quedaba por ahí alguien Antonio yo lo que voy a hacer es una consejera pero el producto de aquí es un poco para la consejera de cultura no no soy la consejera de cultura si te refieres a mí ah vale perdón sí sí perdona perdona sí entonces el 8 del 2015 se entera en el registro del ayuntamiento una nota ofreciéndome a un lugar grave en la fuente y caña de Tujan a través de ARLA que entonces precisamente es el presidente pues como ya alguna vez había enviado alguna carta que no me contestaron aquí decidí ponerlo en el registro bueno el caso es que que me diga todo el partido redondo que es la fuente que es la fuente que es el terrollo y como nadie dijo nada pues siempre lo hayan muerto etc etc entonces me llamó mucho la atención ahora hace una semana que la asociación no sé cuál es que es decir que visitaron que iban a durar las fuentes de Tujan que también eran la sumerción de la disrupción bueno pues es que me parece estupendo que claro lo que pasa me llama la atención es que ignorase mi propuesta de hacerlo gratis y se aceptara esa otra propuesta que él tuvo la vida anterior desde los años y medio después cuando precisamente aquí yo escucho muchas veces que no hay colaboración ciudadana no sé qué no sé cuántos y en la asociación 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 lo pregúntan bien sencilla el que sea que no sé qué tiene que responder como el tú o sea en la asociación mía ¿por qué no se hizo caso a esa proposición? ¿por qué esa proposición posteriormente se da como que la tuvo alguien? que me visito que me parece estupendo porque lo importante no es que metan tanto sino es partido y sobre todo si la propuesta mía que tenía un amigo que me relacionaba gratis era hacerlo gratis ya hace un año y medio porque ese hace un año y medio después algunos dan mucha actividad temas a los periodos o la gente o lo que sea y no haya dicho ningún entonces yo supongo que esa notificación del registro la recibió al alcalde la recibió al conferral concedente etcétera etcétera ¿por qué no hay eso? bueno pues ciertamente lleva razón en el sentido de que bueno una cuestión que además lo ofreciste de forma gratuita y lleva razón en eso no hay nada que objetar el caso es que esa propuesta que estaba rondando por aquí pues fue trasladada a la asociación Zacha que a través de diputación pues pidió una subvención a raíz de eso bueno nosotros una asociación en la que establece la que realiza autónomamente no la que realiza esto ¿no? y demás ¿no? ¿podríamos haberlo hecho antes? pues sí responsable pues yo así directamente en el sentido de que bueno pues lo recepcioné pero luego es lo que te estaba comentando nos pareció que más que el ayuntamiento para que participara más la gente tanto en el diseño en la búsqueda de la información porque esto ha generado también pues esa búsqueda de información por parte de las personas que la asociación haya hecho también algunas actividades y esto genera algo algo más no solamente la colocación porque no se trata solamente de colocar unos carteles en los caños y contar un poquito la historia sino de dinamizarlo si me hubiera molestado algo que se molesta porque es una buena idea y que se haga yo entiendo yo entiendo que te puede que te puede que te puede ¿puedo matizar? ah el el tanto el tanto y venía de ti y venía de ti sí, sí sí bueno yo yo tengo que decir que esa propuesta nos hizo mucha ilusión en la asociación Zacha acogerla de hecho se comentó varias veces y salió tu nombre que la propuesta era tuya evidentemente en varias reuniones incluso se hizo como un campo de trabajo con los niños del instituto precisamente para que hubiese más participación ciudadana y bueno pues que tampoco tiene más lo bueno es que se ha podido llevar a cabo y estamos todos pues orgullosísimos y si eso en un punto de internación acepto de ganar primero que la gente que tenga alguna idea de hacer algo y no se encarga de lo que se tiene que encargar sino más gente que tenga un trabajo para que le haya preocupado pero de hecho Antonio de hecho la propuesta era muy interesante porque como te he comentado eso ha ido generando también otra actividad alternativa y de hecho pues está esto todavía está todavía pensado además una de las cosas que se ha propuesto es hacer ruta de senderismo con las señalizaciones y con los discursos pertinentes en cada cañito bueno un poco pues para que se rotulen las calles moriscas de Tocantin lo digo con antelación hace bien hace bien que el destino lo con la antelación pero 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 lo que sí alguien lo que sí yo quería yo quería en referente al tema no tengo constancia realmente de que haya se hubiera ofrecido usted hacerlo gratis de hecho es lo que estoy escuchando ahora mismo por eso digo que el tema está que yo si 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 deja yo siempre te quiero explicarte una cosilla yo con el permiso de la actualidad del secretario que doy el documento de acuerdo vale vale perfecto que si no no lo discuto tenemos tenemos lo original yo simplemente quería decirte eso que no tener esa constancia de eso bueno yo simplemente yo lo que hice fue delegar pues precisamente en Antonio en Antonio y en Aurora precisamente porque Aurora era vicepresidenta estamos vinculados directamente si no no por supuesto a ver Ramón lo que hizo fue pues era una cuestión histórica también y cosas de de la asociación yo sé que a ella le gusta mucho el tema del arte y tal entonces pues lo vi como no sé lo delego un poco en ella porque era vicepresidenta también de de la asociación y bueno pues ya fue la que se encargó un poco de difundirlo por la asociación vale tomamos tomamos esa iniciativa de rotular las calles moriscas y los de las calles moriscas pues estaría muy bien muy bien pues tomamos tomamos buena nota muchas gracias y queda terminado gracias a todos bien Gracias.